La gente me critica por mostrar el español No puedo hablar lo que dice que no Es cierto, lo hablo con acento Es cierto, a veces no me entiendo No es fácil, no lo pude estudiar Pero intento, and I speak it with pride A veces no combino con inglés Me siguen criticando, tough luck, I guess Lo que soy es hija de inmigrantes Llegaron aquí pa' echar pa'lante En la calle el inglés, en la casa el español Combino los dos y se sienten mejor Los vatos de aquí son americanos También mexicanos, más bien chicanos Aceptan nuestra vida, nuestra forma de ser No vamos a cambiar, son don't play Así soy, y lo cambiaré Así soy, mi vida besaré Víctima de la ignorancia social Por decir lo que siento, no tapar la verdad Hay unos que no quieren escuchar Hay otros que no quieren aceptar Tal vez es porque no me gusta callar Los trapos al sol, los voy a sacar La injusticia un día, tiene que parar Libérate a su, no te dejes engañar Me visto a mi manera, no soy mona de cera Aunque otros murmuren que quiero es ella I'm real, grew up in the hood No soy tu muñeca, it's that understood Represento a mi gente de todos los barrios El paisa, el homie y el liberado Si andas perdido tu vida buscando Levanta las manos y canta mi canto Así soy, y lo cambiaré Así soy, mi vida besaré En la vida, solo cuento una palabra Y con ella, no más nada Dinero, fortuna, fama, no es Amor, familia, amigos, tal vez Conocer quien eres, es lo mejor Que nunca te aguites, es lo peor A veces son ellos que no saben vivir Se fijan en nosotros y nos quieren unir Te odias, envidias, te quieren matar Tu fracasos, su gloria, jamás aceptar Que feliz es el secreto que tienes que buscar Amarte a ti misma, lo tienes que lograr Flacas, gorda, fea o chaparra Que no te insulten, ellos no valen nada Nadie en el mundo te puede destruir Canta mi canto, hazo soy Así soy, y lo cambiaré Así soy, mi vida besaré Comienza Día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!